Continuamos comentando sin miedo, esto es Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. Recuerda seguirnos de 11 a 12 el mediodía a través de los 106.9, somos comentando sin miedo en tu radio. Comentando sin miedo de 11 a 12 el mediodía, síguenos en nuestro Facebook, comentando sin miedo. Y síguenos a las 4.15 de la tarde a través de esta plataforma de comunicación de Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. Me acaba de llegar la información, le impusieron prisión preventiva a uno de los implicados en el asalto a la cooperativa de Licea y Almedio. Según la información que nos acaba de llegar, cumplirá tres meses de prisión preventiva uno de los hombres implicados en el asalto a la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos, sucursal del municipio de Licea y Almedio de esta provincia, desde donde sustrajeron varios millones de pesos. La medida la impuso la jueza Yarixa Cabral de la Cruz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, en contra de Adrián Rosario, quien robó más de 4.1 millones de pesos y 9.252 dólares en efectivo en la asociación con otros hombres, da a conocer en el día de hoy el tribunal. Los asaltantes sustrajeron además una caja de seguridad con otra cantidad de dinero indeterminada, celulares y el arma de fuego del oficial de vigilancia de la entidad financiera. El asalto se produjo el pasado 21 de octubre, cuando el imputado y hasta el ahora prófugo irrumpieron en la entidad crediticia y a punta de pistola sometieron a clientes, empleados y agente a maltrato verbal, urtrajo y intimidación y amenaza. Esa es la información que tenemos en el día de hoy. Le imponen prisión preventiva a uno de los implicados en el asalto a cooperativa. No es una cooperativa lo del ICEI, es el banco de la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos. Esa es la información que tenemos a mano. Vamos a ver esta información que nos enviaron este video, donde se observa unos ocho haitianos que fueron apresados intentando penetrar a la República Dominicana ilegalmente en una margarita. Esa es la información que tenemos a tu niño, venía dentro del vehículo, presentamos inmediatamente las imágenes. ¿Y ahí cabe tanta gente acá de ahí? Sí. Oye. Ocho haitianos venían en esa margarita y dicen, ¿cómo cabían ocho haitianos? Bueno, usted lo vio saliendo. Usted lo vio saliendo donde no caben tres gentes, no caben bien ahí. Ahí le metieron ocho personas. ¿Qué es lo que hacen? Como dice el medio, no sabemos. Pero ahí venían. Un hombre golpeó una patrulla de la Policía Nacional y ésta emprendió la huida. ¿Qué estaba sucediendo en el lugar? No lo sabemos. Nos enviaron estas imágenes. Nosotros decidimos compartirla con ustedes. La policía no quiso enfrentar a este señor que vino hacia el vehículo. Incluso le da un golpe a la unidad. Presentamos estas imágenes. ¿Qué es lo que ha pasado? 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 Oye, va a haber mal. A la policía. A la policía. A la policía. A la policía. Ese está atontado. Dice que corre a la policía, el hombre. Diablo, a la policía. Una situación muy difícil la que sucedió. precisamente la policía no quiso enfrentar a este señor me imagino que ya debe estar detenido intentó agredir una unidad de la Policía Nacional la Policía Nacional estaba esperando ahí estaba observando hacia la parte derecha izquierda perdón donde se observaba un accidente que ocurría en el lugar